Bueno Vamos a esperar Eh... Hola Eh... Estoy en el perfil que no toca, ¿verdad? Ah, no, estoy bien Pues no sé Vale Eh... Vale, eh... En el anterior Episodio, estábamos ayudando A esta gente y nos vinimos aquí donde están las hadas Estas Y... Vimos los discursos A ver Algo aquí del Chardalin No, esto no es Esto es otra campaña Vale, nos unimos a la Malstorm Company Que tenía... Estaban enfrentándose a A Leviathan Y a Garuda Vale, se le estaban echando una mano Creo que con estos adoran a Garuda, puede ser Pero hay que estar bien con ellos Entonces estaba haciendo misióncitas de De... De ayudar a los... A los... A los... A los... Danzantes estos Creo que eso era un poco el... 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 El rollito de lo que yo estaba haciendo Creo No... Ahora empiezo a dudarlo Francamente Perdón ¿Por qué no es... ¿Por qué no es vomitar? Eso está mal ¿No? Porque es como ya... Llamar ¡Ah! Que buena misión Examine... Self Porque me ha convertido como en... Como en musgo ha dicho Vale Y ahora que... Que me está gastando como una broma ¿No? Congratulay Viene chorro recto Joder Hay que marcarle Se me olvida ¿Qué me da? Todo esto será... Basurilla ¿No? El oro ya está Brotherly Love Hay que hablar con... Con Craxio Porque ahora la misión que me da este Ya no es... De las buenas Yo tenía un choco ¿Verdad? Sí Por fin lo conseguí Aunque dije que iba a ser un problema Cuando la canción esta Empezara a cansarme Que lo flipas Porque es un poco Constante Que digamos No, no, no Estamos hablando Estamos hablando ¿Tengo que construir una casa aquí? ¿Verdad? El choco siempre es más rápido Para ir a cualquier lado Comuxio Claxio no quiere volver Ah, vale Por eso se ha ido al bosque Para vivir solo Que encuentres a Claxio Te voy a ir a nivel 30 Para poder hacer la... La última misión de los... Pastafarios estos De los Agafel Magos Tengo ganas, ¿eh? De hacer la graduación De los... De los magos estos Ya de una vez por todas Mago negro nivel 30 La historia de... Cocobushi El poseído por el demonio ¿Y eso? Pergamina ahí en el suelo No es de nadie eso Vale No hay árbol este Voy a montar el diseño Hostia, míralo Está abufado ese cerdo Claxio Aguarda Nos vamos a pegar Contra él no Pero le atacarán Sus hermanos Por ejemplo Que nunca volveré Nunca Ya se lo comen Pues es más asquerosa ¡Ay Dios! A las malas Los tocados ¡Ay no! Papalimo y... ¡Ida! Ha sido... Se que del... Ah, del Amu Ah, entonces estos eran el Amu Ah, pues me lié entonces Me extraña que los seguidores sean malos Seguro que no les hemos preguntado bien No, pero si las razas bestiales Ah Hay que pegarles, ¿no? Alguien no estaba haciendo nada Aquí vienen más ¡Hostia! Un bolbol Bueno, te vas encargando, ¿eh? Yo me encargo de estos ¡Uh! Tumor Has estado alterados, tú ¡Ay, que se va! Ah, vale Había que expulsarlo solo Cobarrica ¡Claxio! O sea, me ha dado que se refiere así Y eso es como Este de aquí O sea, este de aquí He estado preocupado Comuncio Comuncio Amiga, rescatarte Perdónale, así que... Bien, he hecho el valor de la fraternidad Ahora, a casa Choco Pena que no se pueda Que no se pueda uno Que no se pueda uno Correr con esto O sea, no se puede Vale Soy consciente de De la parálisis mental Que me ha dado a Cometer este error lingüístico Que no pueda uno Ir a más velocidad Incrementar su movimiento Mientras va subido en un chocobo Ya tarde Porque ya lo he dicho Y dicho que da Pero... Que bichos más feos Anciano es... ¿Lamu o... O es otra movida? Está de en medio Melón Uh, me va a llevar al... Al Elder One No está en ningún lado Fuera del bosque Pero no ha vuelto Buscarron Quiero buscar a Buscarron Que hable con Buscarron Un grande Buscarron ¿Pero es esto? Ah, no jodas No hay daño Spirited Away Se llama la misión Yo había metido Había establecido Mi base aquí O donde... A ver No, en Limsa Lo Minsa Porque como ya era de los Maquiavélicos estos Era donde yo Más veces iba a ir En principio De la vorágine Mucho más chinista Por aquí Hola No, contigo No, a ver Se me pone siempre El parapente Este en medio No me he enterado De todo Lo que me ha dicho Joder Que paseitos También digo que efectivamente En este punto del juego Es como Si tienes que Si tienes que ir aquí O sea Ir hasta allá Y tal A pata Te suicidas Esta furra Silfelder Hasbanis Wine of Fren Urbares Vale, sí Creo que lo han encontrado Ellos, ¿no? Otra vez Ah, no Hay que ir con Buscarron Ah, estoy Una Túnez Con estos Pues mira A ver si que equipa Supongo que será No, pa Si que es verdad Que el dinero no vale Para nada De nada Te dan Mucho Y no hay Mejonas de inventario Tampoco hacen falta Entonces Si eres un Hiper Hiper Buscador De optimizar sistemas Bien, pero La tormenta La tormenta Ay, que estoy encima Ya Qué bicho Son como kobolds ¿Cómo se llama Mi Mi bicho Este Se me había Se me había olvidado Qué nombre le puse Era algo así Como caldereta O cazoleta O algo así Creo que era Un recipiente Está un poco feo Esto, eh Buenas Se pueden chocobos Aquí Buscarron Un Sílf A los alrededores El viejo Buscas Antiguo Alder No es viejo Como tal Estoy muy atento A ver si Cuando subo De nivel Ah, vale No, que hay que hablar Con él La gente Siempre te Te hacen Como intercambio De misiones Un peloteo Ah, ninguna palabra Sílf Que te haga un favor Pero Pero seas Hijo de puta Que Que haga Aquí Buscarron No tiene Información Del sílf Pero me ha pedido De tal Mientras Parece que Un tío duro Eh No, que Uno de sus clientes Está buscando Una pelea Ponle una final Antes de que Empiece No sé qué Este de agua fría Ah, es aquí Tú Reputo Ah, un cubo de agua fría Para ti Literalmente Era Está frío Como que no pelear Vale, vale Conozco las reglas Ya está Está en mi misión Se desvaneció Para nunca más volver Tú estás guay Arquero tenías que ser La peor clase Siempre No mola jugarla Y no mola enfrentarse a ella Muerte a los arqueros ya Bien hecho, Roberto No dejes que tú Que los parroquianos se peguen Va un huevo Huevo de gallina ¿Para qué hostias? Teterón Teterón Vale, que vaya Voy a ir a Limsa A hablar con el Con el men este Vale, ahí es donde puedo irme gratis Madre mía, guanda Peña tú Mareo Ogre-chan Ogre-chan Que feo me ha hecho O sea, es como que bien Me voy a ir Le deseo todo el bien del mundo A Ogre-chan Eso sí Le deseo todo lo bueno Que le pueda pasar Ya, patada boladora Salta tanto el bicherro esto ¿Qué hace? Está arreglando un cacharito Le sigue una muy peligrosa Bicha Un pequeñita Está arreglando un bicho Oh, mola Eh, a ver Me estoy extrayendo ¿Qué tenías que decir? No me he enterado Que le lleve pollo a Coco ¿Por qué le estoy llevando pollo a este men? ¿Esto es un pollo? Ah, es un co- Es una rata Rata Cobol Ah, que te quedé el huevo Esta misión Creo que no es Excesivamente relevante Si Madre mía ¿Puedo ir ahí? No es que quiera una movida esta Primero Ah, no me había pegado a esta todavía Madre mía Ah Eh, a por ahí Hostia Mira, este Este Nivel bajito, eh Con las ropas de Las ropas estas horribles Poco Quírate un poco, desgracio Todavía no tiene Los glamures Se nota Madre mía Deja de Mandarme un lado para otro ¿Dónde hay que ir? Ah Madre mía Menudo paseo Me voy a tener que hacer Ah, no Espera Había como Se podían comprar pasajes ¿No? Esto me lo Me lo explicó Mus Por aquí vendían pasajes En algún lado ¿Verdad? Para poder ir a donde A donde quisieran Esto es para ser pescador Hola Quiero un pasaje ¿Qué es esto? Qué asco Quiero un pasaje Ah Quiero un barco Ah, este ¿No? El ferry Skipper Vale ¿Y dónde tenemos que ir? A leport Hostia Si está de vivo Yo sí Claro Por supuesto Que estoy vivo Hola amigo Estamos buscando A un señor Y algo de un huevo Ah Bien lejos ¿Se puede chocobo aquí? Ah, pues sí Perfecto Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Eh, vamos a agarrarnos Esta movida Ya está No estoy No estoy cogido Claro que estoy vivo Siempre lo he estado Jugaba menos Porque estaba con el rol Pero ahora Ahora tengo Estoy de vacaciones De umbral Ya volverá Umbral Sin prisa Uh, una dungeon No recuerdo No recuerdo Como última vez Pues No sé Quién sabe Ay ¡Ay! ¡Gajam! Pa, para, pa, 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 pa Creo que estabas en el Stanley Ah, bueno Pero no hace tanto Del Stanley No hace tanto No hace tanto No hace tanto Bueno Era No era verano aún Pero Aún Aún tiempo Cortillo He hecho bastantes directos Desde entonces Sí, pero Tampoco Era tanto tiempo Que no me cuentes tu movida No quiero pegarme contra nadie Teterón Otro pato De estos asquerosos Toma Esto me vale algo Oh, ya está ¿Cómo? ¿Cómo habría mi personaje? ¿A la fe? No Ni se me Ni se te ocurra Fuera Te la agafas Oh 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 No está la cama No ha cambiado nada ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto ruido? Hay que ir a un Cacrinos aquí Paso de ti Oh Estamos haciendo literalmente Un Un Llévale a este Que te recoja aquí Creo Sopas de no sé qué Ah, no Coer un Poop Whiskers Esos bigotes De no sé qué Y el nenuco ese Es tu personaje Sí, míralo Está adorable Se llama Roberto Piccolini El nenuco ese Gusta la expresión La mejor expresión Tengo que usarla más Tengo que usarla más Te la voy a robar Me gusta mucho la expresión Pero ¿Por qué me atacáis? ¿Por qué me atacáis? Mira Así como Sí Parecen bengales ¿Eh? Parecen como bengales Me tengo que bajar Trabajo ¿Qué? Trabajamos Hostia, se le ha calado a los dos Tienes que ser una muñeca de famosa Un poquito de también Un poquito sí que es, sí ¡Hala! Hay que haceros a Teterón No sé si es por aquí arriba Me parece bonito el sitio ¿Bien o qué? Va chido Una muñeca de famosa Me quedé un poco más de luz Si no voy a ir apagado ¡Ah! Al agua no ¡Qué feo es! Que no quiero matar yo a este bicho Casi, 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 casi ¡Ay, Teterón, por favor! Ha hecho agua de fuego En plan, le ha preparado una botella de alcohol No se la lleva aún Un año Que se espere un año De todos los días posibles Que te he dirigido a los primeros pigmeos de los hobbits Pero está guapo Porque una amiga me dijo Que me hiciera esto Como que una túnel Cagüenza Porque Porque una amiga Que era la que me Me instó A jugar a este juego Me dijo Hazte un Bicho de estos Y llamarlo Robec Topicolini Y dije Me paga una opción Más que viable Básicamente porque a mí me daba igual Si también te dices Tú un nuevo monje Vas a ir a tirar el puente ¿Por qué? ¿Por qué no iba a hacerme un nuevo monje? Me parece un buen personaje No, yo sabía que iría a ser mago negro Y a mi hijo Hazte un Hazte un Mi hijo Hazte el bicho este Y yo, vale Es espalante Me parece adorable Además Le da al toque Ese punto de no seriedad Que yo buscaba Y Y mola porque Todas las cámaras Están orientadas a mí O sea Hacia abajo Todas las Todas las cámaras del juego Apuntan hacia abajo Cuando estoy en una Mi cinemática O lo que sea A mí lo de la expresión esta de Y si este hace tal Tú lo harías también Pues claramente no Porque tengo algo de Autoconservación Pero no me parece una decisión mala Se le dice a los niños Como ejemplo muy infantil Pero ese ejemplo no tiene ningún tipo de sentido Quiero decir Si me hubiese dicho No, juega Pero haciéndote un vago blanco Orco Que solamente usa este chido Le diría No Pero si me hubiese dicho Hazte un orco Vale Un orco Ya ves Para lo que me Para lo que me adscribe Para lo poco que me aplica Ah No soy capaz de saltar Buscarron Te he traído licor No te lo bebas Hasta dentro de un año Imagínate que me dicen eso a mí No te hagas esto Hasta dentro de un año Vamos, chicos Además ha sido súper mal embotellado ¿Sabes? El agua de fuego Bueno, el aguardiente ¿No? El aguardiente de Quirkin Ah ¿Cuántas cebollas cortadas hay aquí? En lugar de por un año Después de tener que esperar Pero será Worth Será un año muy largo Que vuelvas dentro de un año Hay una misión que te dice que vuelva dentro de un año Estaría guapísima esa misión Bueno, a ver Has encontrado Estoy buscando yo aquí Al anciano de los Al anciano de los desgraciados silfos ¿Alguna idea? Bien, gracias ¿No? Madre mía Las áreas especificas Tú Ay, no No me peguéis No me peguéis No me peguéis No quiero No Mala onda, eh No me peguéis Que joya puta Si ni siquiera me dan experiencia Estoy envenenado ¡Oye, por favor! Se murió No, pero en este juego no va así Vamos, no espero que efectivamente Este planteado para que vuelvas dentro de un año Es un decir gracioso No Nadie va a ver, o sea, si vengo dentro de un año No va a pasar nada O sí, quizás sí, es el mejor easter egg de un videojuego Te da licor ese De un año Ah, vale Simplemente no hay nada A lo mejor me vuelven a pegar No tienes que bajarte el chocobo Para quedarte aquí mirando Ah No Dejame en paz Son como buena gente Estos Cago en Está aquí arriba Ese señor que no olvido más absoluto la primera pantalla de cara que vea Sí, es lo que hay Suele ocurrir así Yepa A ver Vale Esto por aquí Y ya está ¡Ah, no! ¡Ah! Un momento ¡Eh, mira! Ahora tengo lo de poder eléctrico Más, más Perfecto Eh Ya que estoy Voy a pillar el cristal este Corre, se me ha abusado desde pigmeos Pigmeo Palabra más ¿Por qué pigmeo? ¡Castellén! Ahí está Solo quería agarrarme a la movida esta Las mil no sé qué de Totorack Qué buena mazmorra ¡Ah! Vale Me duele un poco el ojo Hola Vea tu eterna misión inacabable No Garleans Claro Los del imperio garleano Estos son los malísimos Malísimos Los garleans están buscando a los silfos No Por ejemplo Chas Hay otro que hay que hablar con otro ¡Madre mía! Mi experiencia Me quedan 500 Para poder No Es que no me quiero poner el cono este De mierda Que me niego Que no quiero el cono Quiero mis gafas Tengo que vender el cono Para que no me lo ponga Optimizando Una mina ¿Qué pasa en el ojo? Venga esta misión y ya podemos ir a A la buena Hola Estoy en patrulla ¿Ese qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! 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 ¿Me piensas que Paso en el ojo Iba a sacarse un boco Y fallo Sí Suele ser así ¡Ay no! ¡Ah! Miren son ahora enteos Un genio ¿Qué? ¿Qué? Hola Aurentius Por favor Deja de moverte tanto Bendito desgraciado ¿Cómo has subido ahí arriba? Están en paz Están en paz Estoy buscando a laurentius No tienes piedras Vamos laurentius Hostia ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Uy! Que justo ha ido Ah vale Este es el cabrito Este ha estado como Traicionándonos ¿No? Vendiendo Cosas a quien no debía Eh... ¡Sobre! Ah 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 Ese tiñe de rojo Y es malo Eso porque se ha tiñido ¡Garleans! He traído el bastardo a la fel O sea, era malo Todos los aventureros Creen que Pueden derrotar a los garleanos, no sé qué Necesitarás una gran Montaña de guiles para tal Envergadura, para tal Empresa Ahí no ¡Ajá! Gracias, soy un mago No puedo pegarme contra mucha gente a la vez Suelo necesitar PNJs y ayudantes ¡Granmeas! Me queda uno ¡Oh, aquí hay más! ¡Vea, tú duérmete! ¿Dónde vas? He dado permiso para irte En mi presencia A ver si me muere aquel ¿Quién queda? No, hay que primer a por A por los masillas Todo aquel Que está Echando Basura ¡Ay, que me quedo sin! ¡Ay, que me quedo sin! ¿Te lo cargas? ¡La Brentius, no! ¡No! ¡Yo creía en ti! ¡Ay, que me quedo sin! ¡Ay, que me quedo sin! Lo siento, La Brentius Yo tenía fe No lo puedo como mear en la boca Me piso el cuello y hago Se lo giro O la aplasta la cabeza Como en... Todo lo que vas ¡Ah! ¡Pipiri! ¿Pero me vas a dejar escapar? Lo infló a piros, quiero decir Vale, vamos a acabar la misión esta Ya que estamos cerca Y luego vamos a acabar La de Hulda de... Mi graduación ¡Robecto! ¡Hola, Ana! Ha llegado por fin la hora Yo soy nivel 30 Voy a... Voy a hacer la misión de mago negro De Cocobushi Va a salvar al picolino ese Maldito Cocobushi No, pero si es bueno Está corrupto Por el poder del mal Porque no tenía maje negra Como sus hermanos Vamos a aprender El poder de la fraternidad Eh, Laurentius Confesó sus crímenes Vale, Laurentius Yo creía en él No sé qué Vale Su madre Asesinó Vale, fue a brigada Se unió a los Wailers No sé qué Aridania 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 Me ha quedado claro Un buen lore Eh, sí Cuéntame tu movida Vale ¿Sabes dónde está el Elder Surf este? ¿O me vas a seguir Mandando a por alcohol? Anda Mis amigos ¡Hostia! Se está llorando sangre Hostia, que mal rollo Como el Uf, que mal rollo Tú Como el monóculo Está clipeando Dentro de la cara Por la distancia De cargado Parece que está llorando sangre Lágrimas súper grandes Que terror Que mal Papalimo Madre mía Papalimo Por favor Cúrate Cúrate esas cataratas Hostia, que mal rollo Mira Ah, las mil No sé qué De Totorrag Esto es lo que había dicho Que había encontrado Que me parecía un nombre Bastante gracioso Entrada Vale O sea, que ahí está el viejo Pobre Frixio Hostia Esto es un Esto es un Cocomierdas Del Mil fauces Puede ser Esto es un Cocomierdas Del 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 Zelda Breath of the Wild Agárrate Agárrate los Chocobos O sea Quietos Quietos los Chocobos Tómate una Una respiración Y dinos Qué está pasando El anciano Ha ido a Totorrag Pero no ha vuelto Me lo podría haber dicho Antes de hacerle Tres misiones Al tonto este Que se sacó Un melojo Sacaba su moco Ah, el destino Conspira contra nosotros Olvida mi pragmatismo Pero Frixio Es nuestra mejor esperanza Para alcanzar Un acuerdo con los silfos Si lo perdemos Todos nuestros esfuerzos Habrán sido en vano Le he traducido bien Señora Pongas unos pantalones Me pone nerviosa Verla cada vez Es la prenda Más rara Que he visto En mi vida Robecto Ve a las mil Fauces de Totorrag Y ayuda a Frixio Si Voy Vaya Pero antes Antes de eso Antes de eso Hay que ir A Hulda No puedo Tapar Aquí No Hay que hacer La misión De Kokobushi Ha llegado Ha llegado la hora De Kokobushi No hay chocobo dentro En la que hay tampoco Que mierda Que mierda Hulda No El resto de ciudades Si que te deja Invocar a la montura En la ciudad También es que Esta es la única Que es ciudad Ciudad Las otras dos Son como Fona Bueno no Mentira Esta linsa lo minsa Que si que es ciudad Pero que mal A ver He venido A salvar a Kokobushi Kokobushi Ha sido encontrado En la Vesper Bay No podemos dejar Pasar la oportunidad Ve ahí con velocidad Vale Ya leí Esta De la Mormo Esta Información Residente Que puedes encontrar Voy Voy Kokobushi Maldita sea Te quiero Kokobushi merece Vivir Ah si Tengo chocado Estoy en el Dirección contraria ¿Verdad? Ah no A ver Bien Estaban teniendo Una cita De amiguis Que hable con los Locales Tú Ah tú Tú no hablas Tú tampoco Vales Tú Vosotros Locales Conversad Oye Eo Ah vale Que te voy a darle El reporte De Kokobushi He visto Un lagafel Que marca con la Descripción Los ferries Se van Ferries El gran Veaje De Kokobushi ¿Usted? No Bueno Lo puedo aceptar Bueno Es una misión Como otra Como cualquier otra Pero ya Para otro día Eh Vale Lo va a tener Lo va a tener Esta gente Hay que hacer La buena Inmersión ¿Qué coño Quería para esto? Un zumo Naranja O así ¿No? Ah no Tengo que ser Discípulo de la mano Pero esto como Que le ha dejado Ya claro Pero como Como les Hablo a esta gente Si es que no me hacen Ni caso Hola ¿A quién hay que enseñarle Esta movida? Hola Buenas ¿Nadie aquí? Tú ¿Qué le quita la espada A ese nene Que se va a hacer daño Pero vamos a ver ¿Quién es la gente Aquí que le tengo Que dar esto? Tú no ¿Verdad? No Me estoy perdiendo ¿Dónde? ¿Dónde es? Ahí hay una Que sí También la has visto Falta uno Aquí no va a ser Porque esto está Fuera del área O sea Uno era este Yo creo que va a ser Alguien que tenga Otra misión Que la tendrá Superpuesta Estas 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 dos No Este no Puedo vender Mierda Por cierto Ahí estoy A lo mejor es No No, pero esto es Ya para abajo Chicos ¿Por qué tienen que estar Tan escondidos? ¿Qué sentido tiene esta misión? Ay, ¿Quién es? Pereza Si es que no es nadie Estos Ah, ahí Viene escondido Viene escondido Moviéndose taumaturgo Ah, bueno, claro Vale Mormo está buscando Cazador Ah, vale Busca los aventureros Aparecidos Ah, vale Hostia ¿Es este? Ah Me la lió Misionera de Mormo No No, no le quería pegar a ese No He atraído a más So No Tienes Tienes que me muero el pequeño bastardo dijo que nos daría el gran tour de guilda se llevó a mi compañera más hacia el norte creo que estaba diciendo algo de moon drip, es como un goteo de la luna roberto, que ha pasado he sentido la presencia del vacío pero parece que todas las cosas están bien mormo está en el moon drip este de aquí a la batalla es la hora de terminarlo Kokobushi será un esclavo no será más un esclavo de este bicho la batalla final contra el malvado mormo que posee a la kokobushi para parata spitz ah oye basta ya no me vas a ayudar espera espera lo duermo lo duermo lo duermo ya está misión para adelante eh ay no me acuerdo no me acuerdo en serio me vas a hacer un test ahora ay no kokobushi no eso está feo suficiente mormo bueno 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 si no es el más mayor de mis cobardes hermanos taumaturgos pensaba que estaríais debajo de vuestra cama pensaba esperando que simplemente desapareciera he venido a ofrecerte un trato sé que buscas energía etérea para mantener tu forma pero cuánto tiempo puedes gastar en estos magos menores comparado con estos hechiceros y sus débiles llamas arcanas mi poder es un sol abrasador no preferías llevarte lo que yo te tengo que ofrecer qué sonrisa de malote drena mi fuerza y asume tu verdadera forma estoy seguro que que piensas que soy un cobarde pero eso no es consecuencia solo kokobushi pero devuelves a kokobushi jajajaja tú deseas o sea eres sabio el mago pero no va a liberar a kokobushi o si así adiós jaja al final mi verdadero mi verdadero cuerpo mi verdadera forma es mía una vez más he estado construyendo mis mis estos los usc no sé mis músculos arcanos viejos oh no 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 lo has hecho enviada del vacío no te dejaremos salir de aquí con vida nos falta un tanque aquí o algo quiero decir quiero decir somos un puto un puto de magos nos va a fundir jaja si arriesgáis vuestra vida por un intento valiente de rescatar no estáis preparados para perder recibiréis el eter tomaré el eter de vuestro de vuestro cadáver a veces me lo invento pero a por ella a por ella a a porque la vista es como todos desde abajo ¿cuántos rayos le podemos acumular? bastante ¿no? uno por cada uno de nosotros ¿por qué no vienes un poco más cerca? ¿por qué no vienes un poco más cerca? venga ¡ay! no 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 aguanta cocochico busca confundirlo ¡ay! ¡ay! los rayos otra vez me beberé vuestra sangre hay que me saca esqueletos ¡uh! cuidado ¡ah! hostia que se me mueren los otros dadme a mí dadme a mí dadme a mí que yo estoy vivo que yo me puedo curar se me mueren ¿he perdido? ¡ah no! si se muere uno no he perdido contra ella ¡vamos! ¡vamos! ¡chiquimierdas podemos! solo hemos perdido a uno de nuestros hermanos o a dos por lo que estoy viendo ¡h! 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 fúrate con demonios yo cultivando mi nuevo huerto ¿acaso no es así umbral? que cuando más altos en nivel más pacífica son las sesiones ¡vamos! ¡fuérase! ¡una última tormenta chicos! ¡ay! me la han quitado hemos perdido a dos hermanos eh... ¿estáis guay con eso? ¡ah! mira ahí estáis vale perfecto hemos ganado hemos ganado victoria Kokobushi Kokobuki Morbo está muerto ay pero Kokobushi está muerto ¿no? o sea Kokobushi está bien pero Kokobuki está en la mierda ¿dónde estoy? estás bien Kokobuki Kokobushi está bien Kokobuki Kokobushi ha vuelto con nosotros o... nuestro hermano no va a salir tiene que salir de su estupor somnoliento ¡ah! aún está vivo ¡ah! ¡perfecto! ¿Bukki? 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 sustento para su vida vital o algo así si no incrementamos su capacidad de Aether su vitalidad se desprenderá rápidamente mi poción de ampliadora de maná es verdad ese estaba haciendo esa movida su potencia es limitada pero podría ser suficiente veo que la batalla ha terminado como esperaba ¡bravo! lo has hecho Kokobushi tu alquimía nos ha salvado grande Kokobushi como te queremos y no podríamos hacerlo sin ti rovecto nos aseguramos en nuestro eh vale ¡Olé! si te haces un lalafeloria seguramente tienes que hacer un taumaturgo no hay otra opción ¡hostia! me perdona buen hombre quiero decir ya lo siento tú ese men ahí en medio tú que susto ¡hasta! 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 magonego nivel 30 eso es bueno supongo Me voy a cambiar de clase Me voy a hacer un Bujilista Gracias Roberto Después de buscar refugio en las sombras Del abismo Hace mucho tiempo Había perdido la gloria De todo lo que la taumaturga es capaz Nos has impuesto nuestra cobardía Autoimpuesta Míralos Hostia, ese es super edgy Madre mía Yo corro por Kokobushi Mato No le puede pasar nada malo a este Y Kokobushi, eres nuestro hermano Y nuestro respetado colega Espero que nunca vuelvas a inestimar Tu precioso poder El precioso poder que tienes Roberto Has excedido mis expectativas En reconocimiento a tu Gran crecimiento de la taumaturgo Te doy una de las técnicas Más guays Manawar Defensive Web Energy Ablums The force of any attack Oh Es como un escudo Mira que tienes experiencia Con tal Estaba esperado Como puede extender La taumaturga Tu poder Tener inteligencia Sabiduría Coraje Y lo que tú Que quieras Si Manawar Que de hecho Barrio De enough El dame Todo Entonces Poner Match Un spin Silver Scepter Puedo elegir Ojo Pongo ropita nueva Vale Tres manawar Es como un Vale Un insta escudo Está bien Está bien Este The king The black Uh Manafort Soul of the black mage Yaya acredita Un daumaturgo Talentoso Rebekto Debe estar esperando Por favor Deja 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 En prisión Muchas cosas Pero Es un momento De ocupada Ya me ha escuchado La voz De Naldal Ha perdido Su Su mente Después de 100 años De Día De sentencia Pero Sabía Tu nombre Vale Kuruka Tataruuka Quieres a prisionera Y Hablar con ella Porque Sabía Tu nombre Tick in the black Vale A ver Importante Una posada Aquí ¿No? Vale Porque Quiero Quiero ver La ropa Esta De mago negro Bueno Igual En realidad Le pongo esto A tope ¡Que no quiero el gorro! Lo voy a vender Te lo juro ¿Dónde vendo Esta mierda? Es un mercader Cualquiera Tú me vales Hola No puedo vender Quiero vender Ana ¿Dónde se venden Cosas? O si no Lo tiro Ya está Ah Es que Solo os Purchéis Purchéis Vale Quiero vender You will never be able to kill ¿Por qué? Ah Porque es femenino Ah ¿En serio? Aquí jugamos con los roles de género Qué feo Eh No interesa Eh A ver Misionera esta Es que no le puedes poner un glamour a la nada Entonces Siempre tengo la cabeza Un algo A lo mejor A lo mejor sí que puedo Como Eh No Es lo otro Amory chest No sé que puedo tirar esta Tira esta mierda a la basura Descargar Descargar Hazlo 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 Vale Ah sí Que hay que hacer Lo de las Thousand Mouse O Las mil fauces De Toru O algo así Aquí no voy a poder subir Vamos a ver El 73 Será friki Un momento Ah vale Ahora lo contesto Hola Agua Vamos a buscar Otros jugadores Que se yo No A ver si viene alguien Voy un momento al servicio Mientras tanto No hay ni mi Dios La vez que estuve con chavita Si que apareció Ana Juega conmigo Haz de bardo Y me ayudas Están en el valor Malditos sean Algo me dice Que esto no está bien hecho Mira Average wait time Nine minutes La madre que me trajo Nueve minutos Me da para hacerme la merienda Me hace la merienda Quiero jugar con otros jugadores En vez de Con PJ no quiero Toda noche No voy a buscar No lo sé Digo Y me voy a tomar Chau Tampas Tampas Malditos sean Tampas Malditos sean Gracias por ver el video 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 Estoy viviendo la experiencia RPG definitiva Voy a jugar con PNJs Ya estamos No No Mola más con Jugadores pero Si no se puede no se puede Tampoco voy a estar aquí yo una hora esperando Me voy con estos don nadie y otra cosa Así que es verdad que me ha divertido con Con gentecita Con gentecita Y ya que no se me muevan ¿A lo parry? Hostia, muy jodido eso, ¿no? Ah, vale Que me ha debido de bajar el nivel Me ha adaptado el nivel a este Cabra Cabra Se abrió la puerta Podemos hacer lo que hacía El men aquel Y es, no, porque se van a poner a atacar Mis, los mnj, ¿no? Se ponen a atacar, no puedo como Bueno, podría traerlos hasta aquí En plan, que venga toda esta peña No soy tanque, pero me salvo O no, a lo mejor me muero Y ahí estáis todo justo Ah, pero yo no Al tanque, al tanque, al tanque Que tenga que hacer yo esto Tiene tela, eh Tiene tela, no pensado Cue, ¡no! Ah, pero mi no No, a lo mejor me muero 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 Pero jurada este que se muere Aún se muere ¿Me cura a alguien o qué? Bueno, siempre es mejor hacer la movida esta Pero vaya Ah, un achievement Qué bien Uh, un miniboss Es de poción O sea, veneno Poción no O sea, veneno Ay, que me pega O sea, veneno O sea, veneno Ah, pensaba que esto era un enemigo también Ah, todo despedido nuevo de dos Engage con el estado de Fiends O sea, veneno de ser ministro O sea, veneno de Monty 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 Aquí, aquí Aquí, aquí Ah Hostia Ahora voy, ahora voy O sea, veneno de Monty Estos son las débiles a la magia De toda la vida de Dios Bueno Bueno, un poco ¿Veis como eso sale bien? Ir corriendo como un gamo Y pegarse contra todo lo que hay Y acumulando jefes Ah, va, está cerrado No, no, no Ah, pa-ra-pa-pa-pa Bien hecho Uy, se hacen chiquitos Bien hecho A dormir Bueno, ya te he hecho mi caso Dormir vale un poco cuando vas tú solo O cuando hay muchos enemigos y tal, pero En combate ese es malo Da un poco de igual Tresor, cofer ¿Cofer? ¿Esa palabra existe? Primera noticia, eh No me pongas el sombrero, eh Ah, mira Me ha puesto la pipa esta No me pongas el sombrero ¡Suscríbete! ¡Ay no! ¡Otra vez no! ¡Suscríbete! ¿Hay varios? No, no se lo hay. Fue un efecto óptico. ¡Ahora hay varios! ¡Farvan! ¡Farvan! ¡Ah! Ah, se ha muerto el otro bicho de lasco. Se ha muerto de pura desidia. ¿Cómo cambia el combate si yo no hago nada? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Corre! ¡Ay! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Ay no! ¡Que me lo he cargado! ¡Mierda! ¿Cómo era esto? Era fire, ¿no? Sí. Uh, fire 3. Yo quiero fire 3. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Ven aquí estos chicos! Esto no va muy bien, eh. ¡Qué pereza! Ah, vale Venid Hola No, pero a por mí no Que no veis que sale a quien hay que darle No, no, no 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 Es que lo de los rayos no los veo O sea, no El daño por tiempo de rayo no Se ve poco Ahora Veis como podemos contra dos grupos juntos Y así mis áreas son más efectivas Tendría que haber traído estos también No 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 A ver quién hay aquí. Hay que salvar al padre Silpho. ¡Hostia! Malo, maloso. ¿Cuándo...? Este es el men que se enfrentó contra mí, ¿no? Cuando adquirí los poderes de los dioses. El de la máscara. Sí, es ese. No, es malo. No, habla en otro idioma. No tengo ni idea qué dice. El eco. Pero no me permitiría ser inmune. Ah, no me acuerdo qué mierda. Mis poderes chupis. Resonar con el pasado de alma. Y ser inmune a los poderes de los... de los... de los primas, de los idolones. La ja... brea. Hoy es 23. Aún no había tomado ni una sola nota hoy. La ja... brea. Malosísimo... de... oscuridad. Eh... Primera... visión... cristal. La ja... brea. Que sirve al verdadero dios. Tienes... Esa es la más fantástica historia. La verdadera absorbente. Eh... Pichipicha. Es una historia que contar a los niños a Eosio antes del asiento. y será pronto la traería de la luz oscura. Los minions oscuros. Todo lo que está entre este mundo y la oscuridad es una anomalía desesperada en el aether. El eco. Sí, tuyo es la historia más fascinante. Como todas las buenas historias, debería llegar a un fin. Pero no te preocupes. Escucha, sienta la presencia de la maldición. Hostia, qué guapo. Sí. Pero él se va. ¿Me trae a la araña esta y se va o se queda? Full se va a ir, ¿verdad? En plan, te dejo mi esbirro. Hostia, qué grande. Se va. En vez de quedarse a asegurar mi muerte, se va. Me ha pingao. No, a mí no. 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 A mí no. 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 ¡Ay, no! Que no se lo pico cargas, tú Eso va a reventar ¿Por qué me buscas a mí? Hostia, ha puesto pingado en el suelo Oye, que me mata el taumaturbo Oye Me da miedo Me da miedo Me da miedo Toma Se murió Todo el pico Me he hecho camaradas ¿Qué ha pasado con mi glamour? ¿Qué ha pasado con mi glamour? Se ha quitado Oye, yo no quiero llevar esta ropa Está chula Ahí está el silfo Hostia Ah, eso no Era una mujer Te atraparon Ay, no Visión del cristal O bueno O bueno, sí ¿Qué ha pasado con mi ha pasado? ¿Qué ha pasado con mi? ¿Qué ha pasado con mi? ¡Qué ha pasado con mi! ¿Qué ha pasado con mi? Es que es el silfo Gracias. Bueno, a ver, esto estoy un poco desconectado, bla, 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 son muy malosos. ¡Oh! Mmm. Lo saben. Lo más parecía a un ajo, lo he visto en mucho tiempo. ¿Y su cuello comido sopa de ajos? O sea, no. Me responde la cosa sobre la mu. Pero vamos a un lugar que no sea asqueroso. Sí. Porque me ha quitado el glamour, es lo que me extraña. O sea, es lo que me extraña. O sea, tengo que... Entiendo que para resolver esto tendré que ir al otro lado. Al... Al... Al Imsa o Minza. Bueno, no, literalmente a cualquier... Cualquier lago de estos, cualquier posada. La más cercana es la del Imsa. ¿Más misiones? A simple gift Que les lleve esto Un token de madera Vale, pues lo vamos a dejar aquí Estoy cansado ¡Hala! Próximamente más y solucionaré el glamour A ver, está guapo, ¿no? Este outfit no está mal del todo Pero lo veremos ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Un besito